Vuelve No soy una mujer, solo pienso en que debes volver. Tenemos cosas de que hablar, de ti, de mí. Hay que probar una vez más, por ti, por mí. Vuelve, y quizá yo pudiera entender, la razón que te aparta de mí. La razón que te impide volver, otra vez. Vuelve, que la vida se vive una vez, y es de tontos dejarla pasar, sin querer a quien quieras querer. Vuelve Tarde o pronto tendrás que volver, el destino lo ha escrito en tu piel, y no puedes luchar contra él. Es un desierto que cruzar, por ti, por mí. Hay que probar una vez más, por ti, por mí. Vuelve Vuelve En mi hogar no es hogar si no estás, las paredes preguntan por ti, y no sé si decirles que al fin, volverás, volverás. Vuelve Vuelve Tarde o pronto tendrás que volver, el destino lo ha escrito en tu piel, y no puedes luchar contra él. Volverás Volverás Vuelve 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 Gracias por ver el video.